En este trabajo vamos a evaluar el programa Serpilo Paga, que justamente era un programa financiero que incentivaba a los estudiantes a ingresar a la educación superior, cubriendo el 100% del costo de la matrícula y dándoles un pequeño estipendio también para su sostenimiento. Vamos a evaluar tres cosas en particular. Primero, la movilidad social. Esto medida a través de la graduación de los estudiantes de educación superior. El aprendizaje que estos tuvieron, medido como su desempeño en las pruebas Saber Pro, que son unas pruebas que toman los estudiantes al final de sus carreras universitarias. Y posteriormente también vamos a ver impactos en el mercado laboral, específicamente en empleo y salarios. También vamos a ver equidad. Vamos a ver que este programa logró reducir algunas brechas entre estudiantes de bajos y altos recursos. Y también vamos a ver eficiencia, medido que ya identificamos los efectos del programa en su población objetivo, pero vamos a ver cómo sistemas y ganadores y perdedores. Entonces, un poquito de contexto. En el sistema colombiano hay alrededor de 300 instituciones de educación superior, pero estas son muy diferentes entre sí. Diferentes en el desempeño educativo que tienen los estudiantes, la calidad de las instituciones. Para 2014, que es cuando se creó el programa, había solo 33 instituciones acreditadas de alta calidad. Este es el 12% de todas las instituciones del país. Y también son muy diferentes en costos de matrícula. Tenemos instituciones públicas, las cuales son casi a cero costo, pero las instituciones privadas hay de todos los precios. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que el sistema de educación está basado en la capacidad de pago, ya que las universidades públicas no pueden absorber a todos los estudiantes que quieren estudiar una carrera de educación superior. Ahora, respondiendo un poco a eso, se crea en 2014, CERPI lo paga. Este cubrió a 40 mil estudiantes, 10 mil cada año, fueron cuatro años, donde como les decía ahorita, cubre el costo total de la matrícula, les da un subsidio de mantenimiento. Y esto se entregaba como un crédito, que si la persona lograba graduarse y terminar sus estudios, era totalmente perdonado. Para acceder al programa, habían dos requisitos fundamentales. Uno era sacar un putaje en SABER11, que es la prueba que toman los estudiantes cuando se gradúan del colegio. Tenían que sacar 310 sobre 500. Eso, ¿a cuánto equivale? Al top 9.5. Es decir, el destil más alto de la distribución de habilidad de esta prueba. El otro tiene que ver con necesidad. Entonces, está el puntaje SISBEN, que se usa para focalizar los programas del Estado. Y, bueno, habían tres puntos de corte, que dependía de dónde vivía el estudiante, pero alrededor del 50% de los estudiantes que presentaron SABER11 cumplían el requisito de necesidad. Entonces, era muy restrictivo en cuanto a mérito, porque les exigía estar en el top 10, en el top 10%, pero no tanto en necesidad. La mitad de la población podía acceder, cumplía con el requisito de SISBEN. Entonces, aprovechando que habían dos puntos de corte, la metodología que utilizamos fueron regresiones discontinuas. Medidas a través de la distancia al punto de corte en SABER11 y o el puntaje, la distancia al punto de corte de SISBEN. ¿Listo? Tomamos la primera corte de este programa, que fue la de 2014. Y esto es muy importante porque el programa se anunció un mes después de que los estudiantes tomaron la prueba de SABER11. Entonces, no había forma alguna de que ellos pudieran manipular el tratamiento, que como ustedes sabrán, es una de las bases de esta metodología. Aquí les voy a presentar los resultados restringiendo la muestra a los que cumplían el requisito de SISBEN y viendo la diferencia entre los que cumplían con el corte de SABER11 y los que no lo cumplían. Bueno, esto fue una evaluación totalmente con datos administrativos del sistema de educación. Para esto contamos con información de SABER11, de SISBEN, de los beneficiarios del programa, claramente. ESNIES, que nos da información acerca de la matrícula de educación superior y la graduación también de esta. Las pruebas SABER-PRO y SABER-TEIT, que como les explicaba, se toma al final de las carreras de educación superior. Y también logramos cruzar esta información con el mercado laboral, con PILA, para ver cómo les fue a los estudiantes en el mercado laboral formal. Bueno, esta es nuestra primera etapa. Como el programa fue creado un mes después, no todos lograron acceder a una IES. Un requisito para acceder al programa es que fueran aceptados por una institución acreditada. Entonces, aquí vemos que el 58% de los elegibles lograron acceder al programa. ¿Listo? Esta es nuestra primera etapa. Los resultados. Primero vamos a ver los accesos a educación superior. Justamente, Katherine, Fabio y Juliana, en un paper de hace un par de años, estimaron los efectos en el ingreso de ser PILO-Paga. Este es básicamente ese primer resultado. En acceso inmediato a educación superior, se aumentó 28 puntos porcentuales el acceso a educación superior. Esto, si lo comparamos con la media del control, es un aumento del 70%. Entonces, estamos incentivando que los estudiantes ingresaran más a educación superior. Sin embargo, no todos los estudiantes acceden inmediatamente a una institución. Entonces, vimos después qué pasó seis años. Entonces, lo que vimos es que los del control, los de la izquierda, empezaron también después con el tiempo a ingresar a educación superior. Entonces, de esos 28 puntos porcentuales que teníamos antes, nos quedamos al final con casi 10 puntos porcentuales. Esta gráfica resume cómo va disminuyendo el efecto en el tiempo, pero sin embargo, al final de los seis años, esos son con datos a 2020, todavía hay un efecto persistente de 10 puntos porcentuales o un 12%. Sin embargo, el tipo de instituciones a las que iban los estudiantes era muy distinto. Los elegibles para ser pilo paga iban a instituciones acreditadas, es decir, iban a recibir una mejor educación que los del control. Y miren que ese efecto es permanente y casi que no se mueve con el tiempo. Ser pilo paga lo que hizo fue incentivar el acceso a universidades de calidad y logró un aumento de 240%. Entonces, logramos mover, o no logramos, el programa logró mover a estas personas a instituciones mejores. Ahora, graduación. Entonces, aquí también hubo un efecto grande, 15 puntos porcentuales. Entonces, estos estudiantes lograban tener un título de educación superior. Pero más allá de eso, aquí se ve una de las cosas que les decía al principio y es que logró cerrar brechas. Entonces, acá tenemos cuatro grupos, los elegibles por CISBEN, que los vamos a llamar los estudiantes pobres, y los no elegibles por CISBEN, que los vamos a llamar no pobres. Miren que los no pobres tradicionalmente tenían mayor probabilidad de lograr un título universitario, sin importar cuál era su desempeño en Saber 11. Entonces, dos estudiantes con similares características, pero uno más pobre que otro, tenían diferentes probabilidades de poder adquirir un título universitario. ¿Qué hizo Ser pilo paga? Pues básicamente aquí, Ser pilo paga logró cerrar esa brecha y puso a esta población al mismo nivel que los estudiantes no pobres del país. Nuevamente, ¿en dónde se vieron esos retornos? En instituciones acreditadas, particularmente en instituciones acreditadas privadas, que fueron donde los estudiantes elegían estudiar. ¿Cómo les fue un desempeño académico? Aquí también vemos un efecto grande de .1 desviaciones estándar. Es más o menos un aumento en el puntaje de la prueba de Saber Pro de 23%. Es un montón. Pero aquí nuevamente vemos un cierre de brechas en el sistema educativo. Los estudiantes pobres, también, nuevamente, condicional a sacar un puntaje similar en Saber 11, tenían mismas habilidades, tradicionalmente estaban sacando menor puntaje en las pruebas de Estado. ¿Por qué? Porque iban a instituciones no acreditadas. ¿Qué hizo Ser pilo paga? Los mandó a las universidades acreditadas del país, donde pudieron sacar o obtener los mismos desempeños académicos que los estudiantes no pobres. Ahora, en el mercado laboral, ¿cómo les fue? Esto es, ¿cómo les fue? ¿Cuánto era su salario formal? ¿Cero años después? ¿Cuándo estaban estudiando? ¿Cuándo se iban a graduar del colegio? Básicamente, ninguno estaba trabajando. Todos estaban en el colegio. Esto es un año, empezamos a ver que los del control empiezan a ganar plata, los de Ser pilo paga no, pues porque estaban estudiando. A los tres años esta brecha se va ampliando, a los cuatro años también, y a los cinco años, que es el promedio que toma una carrera universitaria, esta brecha se empieza a cerrar. Esto es a seis años, y esto es a siete años. A siete años, esto es más o menos, estamos hablando del primer empleo que tal vez estos estudiantes pudieron tener, empezaron a ganar 20% más que los de la izquierda. Teniendo en cuenta que no todo el grupo era beneficiario, corrigiendo eso por variables instrumentales, este aumento salta del 20% al 35%. Entonces, hay una prima salarial del 35% con el primer empleo. Tal vez si le damos un par de años más, esta brecha incluso va a ser más grande. Bueno, esto resume lo que les acabo de decir. Empiezan ganando menos, pero después empiezan a ganar más. Nuevamente, la brecha que les he estado diciendo. Tradicionalmente, las personas no pobres ganaban más. Ahora, gracias a que lograron acceder a la educación superior y graduarse, empiezan a ganar lo mismo que este grupo. Otros resultados. Básicamente, estudiamos cuáles fueron los mecanismos de estos resultados y se debieron a dos cosas principalmente. En cuanto a aprendizaje y resultados del mercado laboral, eso se explica porque fueron AIS acreditadas. AIS tenían mayor valor agregado, les ofrecían mejor conectividad laboral y mejor educación, pero los resultados en graduación no se explican con esto, sino que están explicados por la condición de que si no se gradúan, les toca pagar el crédito. Entonces, ellos tenían un incentivo a graduarse y no desertar y lograr así no pagar esta deuda, que sería bastante alta. En resumen, ¿hubo ganadores y perdedores? La respuesta es no. Cuando vemos la educación superior se expandió, eso hizo que no hubieran desplazados en otros grupos, lo que permitió mejorar la eficiencia del programa. Paso rápido a las conclusiones en el último minuto. Entonces, CERPILO paga mejoró la movilidad social, logró que estudiantes de bajos recursos y con muy buen desempeño lograran mejorar su probabilidad de acceso y graduación a la educación superior, mejoró sus ingresos también, mejoró la equidad porque cerró brechas que hoy con estudiantes más ricos que ellos y mejoró la eficiencia porque no hubo efecto de desplazamiento igual los que tradicionalmente entraban a educación superior siguieron entrando a esta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!